Ahí lo estamos viendo. Despegaba de la pista en la Terminal 4 un avión de la compañía Spanair destino a Gran Canaria. Al parecer uno de los motores explosionó y el avión, como ven, se partió prácticamente por la mitad, se desvió llegando a la zona de Secano que hay alrededor de la nueva Terminal 4 en Barajas. Nos contaban unos testigos que habían ayudado a sacar víctimas del avión, que algunos cuerpos, como los del comandante, flotaban en uno de los ríos que está cerca de esa zona. Se ha salido totalmente de la pista simplemente en el aterrizaje. Y eso que, como les decimos, a la una estaba dispuesta o prevista la salida, pero ya había problemas previos que hicieron que se retrasara más de una hora. Incluso algunos viajeros llamaron por teléfono a familiares avisando de que llegarían más tarde porque había problemas y que salían con una hora de retraso.